¿En quién? En el ladrón, en la cruz. No era el más calificado, pero fue el primero que estrenó el paraíso. No era el más calificado, pero fue el primero con quien Jesús dijo, hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! Imagínense si Dios fuera selectivo, si Jesús hubiera sido selectivo. Y nosotros, como hijos de Dios, tampoco debemos ser. Debemos estar abiertos al acto de misericordia. De creer siempre que Dios puede dar una oportunidad. No importa, hermanos, cómo le ama a la gente, qué tan errada, qué tan confundida. No importa. Dios ama a esa persona. Dios quiere a esa persona. No, algunos decimos, bueno, pero los musulmanes, que no sé qué. Dios ama a todo ser creado. Porque todos somos hijos de Dios por creación. No por redención, que es el plan de Jesús, pero sí por creación. El diablo no creó gente. ¿Usted lo sabía? Díganme para que Dios se repose, o dan un lado aquí adentro también. Amén. Amén. Así que cuando usted ve a otra persona, tiene que ver la creación de Dios. Y tiene que ver en el corazón de nosotros el deseo de que la mano, de que la misericordia, de que el amor de Dios alcance a esa persona, como me ha alcanzado a mí también. Bueno, detesto la actitud de juicio. Detesto la actitud de ser selectivo, como los escriba y los fariseos. Que el hecho de que alguien no adora a Dios, no se sienta, o no toca un instrumento tal, o no hace tal cosa, yo me siento con el derecho de hacer un juicio. El único que tiene ese derecho es Dios. De pleno, Él es el dueño de todo lo que haya. Así que yo no estoy dando nada aquí. A mí me están dando por misericordia también. Amén. Dios decide revelarse al hombre. Y le escribe a un hombre llamado Moisés, ya la historia se la sabe. Y le da varios mandamientos. Pero cuando Moisés se está para retirar, deja por escrito algo muy claro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y ustedes ya lo han leído conmigo. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6. En su versículo 6, lo repito para los que no tienen su Biblia a mano. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La atarás como una señal en tu mano, estarán sobre los frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. Así se está casi despidiendo Moisés, la instrucción que le está dando al pueblo. Quise traer lo que le llaman Matusa, creo que este nombre siempre me da problema, con los judíos, prácticamente ni se va a ver eso en toda casa, de los judíos. Ellos colocan esto, una más grande, una más chica, lo colocan precisamente en la esquinita del lindel de la puerta, y cada vez, cada vez que van a salir o van a entrar, ellos tocan esto. Ustedes lo han visto también aquí en algunos edificios de judío, ¿verdad que sí? ¿Sí? Esto tiene adentro un papelito siempre. ¿Y saben qué es el texto normalmente de Deuteronomio 6? También suelen tener el que dice, oye Israel, me va a vuestro Dios, me va a uno ese. Y cada vez que entran, ellos tocan. Y cada vez que salen, ellos tocan. Esta mezcla. Como una manera de recordar el mandamiento dado por Dios. Dios deja por escrito ahora, y para nosotros, obviamente es la Biblia. Para ellos en su tiempo, solo eran los primeros cinco libros, los profetas, los salmos, pero para nosotros, la Biblia completa. Y una de las cosas que Moisés, siervo de Dios, el gran siervo de Dios, cuando ya va a delegar el sucesor, porque todo tiene un tiempo en la tierra, cuando está culminando su trabajo, y Dios le hace saber que va a descansar ya. Moisés se había ocupado durante su vida de preparar, de monitorear, de ser mentor de alguien. Cada día que estamos aquí en la tierra, hermano, de alguna manera, de ver.